De chiquiquira yo vengo de pagar una promesa De chiquiquira yo vengo de pagar una promesa Y ahora que estamos solitos dame un besito Teresa Y ahora que estamos solitos dame un besito Teresa Que hay de cuchipe por malanquíades Toma la llave, abre la puerta Prende la vela, tiende la cama Que hay de cuchipe que hay, de cuchipe con las olores Que hay de cuchipe que hay, de cuchipe con las olores Negrita si me quieres méteme atrás de la puerta Negrita si me quieres méteme atrás de la puerta Que como tu madre estuerta pensará que soy la tranca Que como tu madre estuerta pensará que soy la tranca Que hay de cuchipe con malanquíades Toma la llave, abre la puerta Prende la vela, prende la vela, tiende la cama Que hay de cuchipe que hay, de cuchipe con las olores Que hay de cuchipe que hay, de cuchipe con las olores Eres muy linda y bonita, lástima que seas tan loca Eres muy linda y bonita, lástima que seas tan loca Parece guitarra vieja que cualquiera te toca Parece guitarra vieja que cualquiera te toca Que hay de cuchipe que hay, de cuchipe con malanquíades Toma la llave, abre la puerta Prende la vela, tiende la cama Que hay de cuchipe que hay, de cuchipe con las olores Que hay de cuchipe que hay, de cuchipe con las olores